Fin de año, época de regalos y en este programa no queremos ser menos. Te tenemos preparada la perlita con que vamos a cerrar este año. Te vamos a presentar de la industria urbana un producto premium. Sumario del programa. Registra este nombre. Visum es el nombre del edificio premium que te está presentando como un producto propio la firma Capitel. Estamos en calle La Prida, casi el Boulevard Galvez. Y hoy te vamos a presentar este proyecto inmobiliario. Primero conversamos con parte del equipo de proyectistas. Con ellos abordamos la localización que tiene frente al puente colgante, cómo se abordó este proyecto post pandemia y cuáles son sus características y su calidad. Y si te quedás con ganas de comprar una unidad en Visum, entrevistamos a María Estela Trento, responsable de la comercialización de la firma inmobiliaria Pilaí. Ellos son los responsables dos veces de la comercialización exclusiva de Visum. En este programa Los Conectados te traemos noticias internacionales. Internacionales y sustentables. Se trata de una terraza verde ideal para implementar en la ciudad. Y rápidamente nos fuimos al centro comercial de la ciudad de Santa Fe, a la peatonal. Allí acaba de concluir una obra muy importante, la empresa constructora Pirámide Sociedad Anónima. El proyecto lo llevó adelante el arquitecto Hernán Buzaniche y todo su equipo especialista en arquitectura comercial. Él nos va a contar cómo se funcionan estas dos especialidades para trabajar en el corazón de una peatonal. Y del centro comercial nos fuimos a la Plaza España, a esa esquina, a la mancha azul de la ciudad de Santa Fe, a Plavicón, a Pinturerías Gomila, porque hay una propuesta muy particular que te va a encantar. Y te hablábamos de que se está cerrando el año y para hacer ese cierre en caja de ingeniería estuvimos celebrando el momento tan esperado en que podemos hablar del presente y del futuro. Entrevisté a su presidente, el ingeniero Balbastro, y como le dije, háblame 30 segundos del pasado y tenés dos minutos para hablarme de futuro. Hasta aquí llegó el compendio de todos los temas de esta media hora de Buenas Noticias. Y cuando querías haber visto todo en materia de emprendimientos inmobiliarios, de desarrolladoras, de comercializadoras, de esto que damos en denominar industria urbana, hoy te vamos a presentar un nuevo desarrollo inmobiliario con una ubicación muy estratégica, pero también de características singulares. Su nombre es Visun, está estratégicamente ubicado a pocos metros del extremo oeste de Boulevard Galvez, sobre calle La Prida, de cara plena a nuestra laguna, al puente colgante, una visión que nunca será interrumpida. Allí, un producto propio de la firma Capitel, que tiene muchísimos años de trayectoria en su constructora, con toda esa especialidad y con toda esa capacidad constructora, hoy presenta un producto propio y premio. Cuando Nancy dice producto propio, está refiriéndose a que el proyecto nació en Capitel, la construcción va a ser de Capitel y la comercialización va a quedar en manos de Pila y Sociedad Anónima. Con Joaquín Vigo, con todo su estudio de proyecto, estuvimos dialogando para con Jorge recorrer este proyecto, ver sus cualidades, su potencialidad, cómo se pensó primero antes de la pandemia y cómo giró después, cuando aprendimos a vivir diferente y así ellos lo describen. Un producto propio de Capitel y una jugada muy importante. Sí, la verdad que estamos muy contentos con esta jugada. Ya habíamos hecho hace unos años el edificio Terraza del Libertador. Nosotros en la región centro, digamos, ya llevamos más de 80 edificios construidos. Estos 33 años de experiencia son unos 400.000 metros cuadrados. Y bueno, era momento de volver a ser un producto propio, nuestro. Y por eso estamos en este sitio que es el Puente Colgante, a metros de lo que es el terreno. Así que bueno, contarles y que entiendan qué es esto BISUM. Siempre trabajamos y tenemos un cierto conocimiento de cómo hacer edificios de propiedad horizontal para un cierto segmento. Y en este momento quisimos diferenciarnos y apuntar literalmente al premium. Cuando uno busca vivienda, se imagina por lo menos viviendo 10, 15, 20 años. Entonces bueno, confiar en una empresa como la nuestra para un producto así y nosotros entender que esto es un poquito más. Estamos construyendo hogares en altura. Abordaron este proyecto antes de que la pandemia nos transforme a todos. Exactamente. Empezamos a trabajar hace unos 3 años atrás. Un poco la pandemia y el encierro nos cambió el paradigma de diseño. Nos hizo pensar en ambientes como más en contacto con la naturaleza. Ventanales bien amplios que te inviten a que el paisaje se meta dentro de tu casa. Y la ubicación en calle La Prida a poquitos metros de boulevard, pero que nada va a interrumpir esa visual que hoy estás imaginando. Exactamente. La ubicación del edificio fue uno de los puntos más fuertes que creemos que tiene el proyecto. Estamos a metros de boulevard Galvez, a metros de la costanera, con todas las visuales hacia la laguna, el puente colgante, y las visuales orientadas hacia el este y hacia el norte. Decís al este y al norte y si vemos la morfología el proyecto gira. Exactamente. El proyecto tiene como una rotación. En los primeros niveles los balcones de los semipisos, que tiene semipisos de un dormitorio y de dos dormitorios, tienen los balcones hacia el este. Y una vez superado el séptimo piso hacia el piso 13, los balcones y los lugares de permanencia están orientados hacia el norte y también con las visuales hacia lo que es un barrio bajo, como ser barrio Bandioti. Para nosotros en este proyecto en particular, en este producto, teníamos una responsabilidad muy grande. Hoy estamos viendo cómo Santa Fe se está poniendo cada vez más linda y nosotros no podíamos ser menos. De ahí que elegimos un terreno en donde va a quedar un edificio que entendemos que acompaña esta primera nueva línea de Santa Fe, que es calle La Prida, que no tiene nada que lo separa de la laguna. Esta en realidad es la única cuadra que tiene esa posibilidad de hacerlo. Cualquiera que agarre el viaducto va a ver esta silueta de lo que es Visum, de lo que es este edificio de Capitel. Y bueno, apuntamos a eso, intentar dejar algo, aspirar para arriba, acompañar esta transformación de Santa Fe. Y bueno, esperemos que al santafesino, el que viva y al que no, se sienta orgulloso de este producto. Viste las imágenes, escuchaste a los arquitectos y te dio ganas de comprar uno, no cabe la menor duda. Bueno, para eso fuimos y entrevistamos a la corredora inmobiliaria y licenciada en Empresas, María Estela Trento, de la firma Pelaí, de la inmobiliaria Pelaí, porque van a ser los responsables de la comercialización. La comercialización de un producto propio, por lo cual la venta va a ser en forma directa, habrá un boleto a la hora de reservarlo con un 30% y después con cuotas, en 36 cuotas que acompañarán este proceso de obra de la firma y constructora Capitel. Y allí Jorge estuvo, hablando con María Estela Trento, haciéndole las consultas y las preguntas que vos le harías. La verdad que lo que es este proyecto es algo nuevo para lo que es la inmobiliaria, la inmobiliaria Pelaí, comercializando en forma exclusiva, lo que es Visum, un proyecto propio de Capitel. Y bueno, la idea es comercializar este producto premium para clientes que busquen algo distinto, que busquen espacio en su departamento, porque son pisos amplios. Acá hay una torre de 14 pisos, donde en el último piso tenemos la piscina, el Zoom, después en los pisos del séptimo al trece, pisos exclusivos de tres dormitorios. Y sí, después para abajo nos vamos con dos dormitorios y de uno. Bueno, ¿y cómo va a salir la comercialización? ¿Se van a tomar un tiempo y van a haber una preventa? Sí, en este momento estamos haciendo una preventa, ya hay algunas unidades adquiridas. La idea es tenerlo en este proceso hasta mediados del año que viene y va a ser una venta directa. Capitel comercializa con un boleto y tenemos la financiación del 30% y el saldo hasta en 36 cuotas, que es lo que se estima el tiempo de obra. Bueno, a ver, 20 años de experiencia en este tema. Alguno diría, che, esto se vende como pan caliente en esta zona. ¿Es así? Sí, la verdad que la gente hoy en día está buscando la cercanía a Boulevard. La cercanía a Boulevard, la cercanía a la laguna y la vista, que es lo que se prioriza en esta torre. ¿Cómo hacemos? Alguien está viendo la nota, che, me interesa la zona, me interesa el edificio, me gusta. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con ustedes? Perfecto, pueden entrar. En la página de Capitel hay toda una solapa de Visum con toda la información y detalles. También nos pueden llamar a nosotros en Pilea Inmobiliaria. Y la atiende una Trento. Atiende Trento, sí. Sí, sí, estamos Juanito Raspi y yo, María Estela Trento, comercializando este producto. Bueno, nos volvemos a ver en el inicio de obra dentro de seis meses. Dentro de seis meses. Grupo DEMA garantiza máxima seguridad, gran ahorro de energía y el más alto nivel de confort en conducción de agua, gas y desagües. SIGAS, Duratop y Aqua System. Con el respaldo de Grupo DEMA. Más de 60 años de innovación permanente. Descubrí San Tomás Pueblo Verde. El lugar perfecto para compartir, disfrutar, conectar o mejor, desconectar. San Tomás Pueblo Verde, el nuevo emprendimiento de Pilea Inmobiliaria. FEXA, fábrica de perfiles de aluminio. 40 años de trayectoria. Planta de pintura electrostática. Líneas de alta, media y baja prestación. Con calidad certificada. Conocenos en fexa.com El empuje de toda una región. Los colores de todo lo que nos rodea. Toda la experiencia para asesorarte mejor. Te presentamos nuestra nueva imagen para seguir dándolo todo. A Todo Color Pinturerías. Pinta tus días. Pinta tus días. Pinta tus días. Pintrako. Y desde el extremo este del Boulevard Galvez nos fuimos rápidamente al centro comercial de la ciudad de Santa Fe, a la peatonal San Martín, entre Tucumán y Primera Junta, porque allí la firma Pirámide Sociedad Anónima acaba de concluir la construcción de un edificio comercial realmente muy llamativo y constructivamente muy difícil. Te vamos a hablar de arquitectura comercial y cuando se ejecutan esos volúmenes sobre una peatonal son muchísimas las cosas que hay que planificar previamente y para eso, por ejemplo, el estudio del arquitecto Hernán Buzaniche puso toda su experticia en este propósito para que todos los permisos necesarios para moverte en el epicentro de una ciudad estuvieran alineados y también trabajar coordinadamente con esta firma de experiencia, con la firma Pirámide, para, por ejemplo, llegar el momento de hormigonar bases y tener que alquilar una cochera que estaba atrás para que La Manga pudiera acceder allí, trabajar en contrarreloj de la actividad comercial, un montón de cosas que hay que pensar previamente para llegar organizados a ese momento. Hoy llega un comitente, un cliente que tienen por alquilar un local y dice, Hernán, necesito conseguir los planos y de ahí empiezan a surgir las adecuaciones del inmueble. En este caso es muy particular porque está sobre plena peatonal Santa Fe, lo cual trabajar constructivamente allí ya es un problema y una demolición total. Sí, bueno, en este caso de esta obra de San Martín 2447, prácticamente, digamos, es una obra en uno de los lugares más céntricos de la ciudad de Santa Fe. La propuesta, digamos, el primer paso fue la demolición completa del inmueble, es decir, una demolición en la plena peatonal con su complejidad y posteriormente se realiza la propuesta de proyecto. Esa propuesta de proyecto ya va conjugándose con sistemas constructivos que agilizan. Sí, sí. Esto se hizo en ocho meses, un plazo muy rápido, muy eficiente, de lo cual se analizó los sistemas constructivos justamente, primero por la complejidad, el lugar donde está. Fue interesante lo que propuso la empresa Pirámide, que reemplaza vigas de hormigón armado por vigas metálicas, entonces eso les redujo los tiempos, propusieron cortarlas por la mitad y colocar un sistema de aburonamiento. La verdad que eso fue interesante. Y después, inevitablemente, lo que era la parte de hormigón armado, bases, columnas y losas, eso contrata inteligentemente la gente unas cocheras del fondo y con eso pasa las plumas por los vecinos, directamente por los muebles vecinos. Eso la verdad que es interesante. La simbiosis entre arquitecto y empresa constructora, entonces aquí fue clave. Hernán Buzaniche, Pirámide. Sí, sí. Primero te quiero mencionar que esta gente de afuera me pide un listado de empresas y entre esas, ojeando la revista Cifras, que es la que veo, bueno, ellos decidan, lleguen a eso. Y después, la verdad que muy conforme. Tengo que agradecer a los propietarios, reconocer a Martín Hernández, el arquitecto, que estuvo ahí como jefe de obra. Después estuvo Rocío Dac como parte de la dirección de obras, que ellos estuvieron permanentemente en el lugar. Y además una obra compleja, como por la empresa constructora, creo que es un desafío. ¿Cómo termina tu estudio y vos personalmente este año? ¿Y las perspectivas para el año que viene desde la arquitectura? No, muy conforme, sobre todo cerrando esta obra. Como te decía, trabajando junto con papá, que si bien está jubilado, pero los clientes continúan. Hay edificios en altura, viviendas en el Cantiel Paso, en el Pinal, Arroyoleyes, arreglos de baños, cañería, o sea, un poco de todo, y con vistas a nuevos proyectos y nuevos clientes. Así que muy, muy, con buena idea, buenas cosas por hacer. El arquitecto Hernán Buzaniche nos hablaba del compendio, de todos los actores que intervinieron en esta obra y, por supuesto, de su estudio profesional. Pero también ahora te hablamos de cómo cierra el año la firma Pirámide y cómo Álvaro Agüero nos contaba en qué momento comercial están. Y recordar que, pisando los 30 años de actividad, Pirámide Sociedad Anónima se encuentra actualmente ejecutando 13 obras en forma simultánea, con 67.500 metros cuadrados y en cuatro provincias argentinas. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Los conectados estamos con las nuevas tendencias. Se trata de reconstruir, de reciclar y de generar espacios verdes en plenas ciudades. Todos sabemos lo importantes que son estos pulmones verdes en la ciudad. Así que te mostramos una idea que surgió en Manhattan, en un edificio de aproximadamente una cuadra de largo. Así es. Se trata de un edificio en el centro de la ciudad que todo su último piso, su terraza, la transformaron, hicieron un espacio verde para que las personas puedan disfrutar, pero también para generar estos espacios de aire para la ciudad. Avanza la construcción de la terraza verde más grande del mundo, en Manhattan, en lo alto de la torre 341 9th Avenue. El edificio data del año 1933, pero hace poco tiempo comenzaron las obras para su remodelación completa. Una vez terminada, la estructura ocupará una cuadra completa y no solo contará con una azotea ajardinada de tres acres, sino también más de 5.000 pies cuadrados de tiendas minoristas en la planta baja. Además, habrá una renovación completa de los pisos, transformándolos en grandes oficinas para nuevos inquilinos. La última tecnología estará presente en cada unidad del edificio, el cual también incluirá diversos criterios de sustentabilidad. Las fotografías aéreas que miran hacia el techo rectangular expansivo muestran los contornos de los futuros jardines y caminos sinuosos de lo que será la terraza verde más grande del mundo. Y rápidamente nos fuimos a la primer mancha azul de la ciudad de Santa Fe. A ver, ¿cómo la describe García? No se le graba a él, dice punto azul, es mancha azul, porque te meten tarros de pintura que los tirás y hacés una mancha azul. Muy bueno, muy bueno. Y viendo una obra de tanto color, nos fuimos a buscar colores, pero no aquellos que se trabaja con el sistema tintométrico, otra gama de colores. Escuchá bien y aprovechá estos beneficios que te presenta la primer mancha azul... La primera. La primera mancha azul de la ciudad de Santa Fe. Plavicón, Gomila. Estoy buscando color, pero no me quiero complicar la vida. ¿Cómo andas, Jorge? Estás en el lugar indicado. Mirá, te presento los 15 colores, las 15 fragancias de Plavicón, látex interior, acabado mate, lavable. Y lo más importante, que es mucho más económico que un color preparado. Más o menos, te ahorrás un 25 o un 30% más, llevando ya estos colores preparados. ¿Cómo viene? ¿En latas de cuánto? Vienen en dos latas, en una de cuatro y en una de uno. Bueno, ¿ustedes dan las indicaciones de cómo lo debe aplicar la gente? Exactamente. Nosotros lo asesoramos al cliente, no tenemos ningún problema. Es muy sencillo, es muy sencillo y muy fácil. Bueno, y además, ¿tantos tutoriales? Exactamente, y si no, en Instagram. Dejamos pasar unas horas, se vino la noche, y nos fuimos a la caja de profesionales de la ingeniería que despedía el año. Que culminaba todo este proceso de pandemia y post-pandemia para darle la bienvenida a un nuevo ciclo. Y en este nuevo ciclo, el compromiso de todos los directivos y en la voz del presidente de Gustavo Balbastro, los nuevos desafíos, incorporarla en las profesiones de la ingeniería y de la arquitectura, las nuevas actividades. Yo le dije, hablame un poquito del pasado, pero tenés todo el desarrollo de la nota para hablarme del futuro. Gustavo, contame cómo termina la caja este año. Buenas noches, Jorge, gracias por estar. Bien, la verdad que con mucho trabajo, un año que por supuesto, no hace falta decirlo, fue difícil. Venimos de una situación compleja en general, pero creo que la hemos podido sortear con mucho trabajo, pero bien. Bueno, vamos a hablar del futuro. Te meto en el futuro. ¿Qué le espera el próximo año o los próximos años al afiliado de la CAC? En primer lugar, esperemos que mucho trabajo, que tengan mucho trabajo, que puedan crecer, que puedan desarrollarse, y que ese trabajo se plasme en aportes para su jubilación, para su futuro, para su familia, para su sistema de salud. Y en cuanto a lo que le espera, de parte de la caja, es tratar de estar al tanto, de adaptarse, de adecuarse, de estar actualizado, atento a cómo el mundo va cambiando y cómo nos tenemos que adaptar para responder a nuevas necesidades, situaciones y demandas distintas. Entiendo que cualquier organización y una que tiene la complejidad de esta tiene que tenerse una administración profesionalizada, pero no perdamos de vista que nosotros quienes estamos en el directorio somos también profesionales, que estamos en la CAC con lo mismo que cualquier otro colega. Con lo cual estamos con un ojo puesto en la actividad habitual de todos y otro con la mirada de afiliado, sin perder esa mirada de afiliado, pero tratando de pensar en el futuro de la CAC. Deezer, nace en espacios de película. Concepto Deezer Steel Framing, combinable con otros sistemas constructivos. Permite control de calidad, impulsa creatividad. Materiales de última generación tecnológica. Deezer. Cuando entras a Colomé, entras a tu casa, entras a ver ese piso que te gusta, o ese otro, listo, y ese símil madera para la habitación. Entras a ver esa grifería alucinante, mejor esa que le gustó a tu pareja. Con esos sanitarios, perfecto. Sumale ese revestimiento para la cocina, o ese que te recomienda Martín, el vendedor, a un re buen precio. Baño y cocina, listos. Cuando entras a Colomé, entras a ver muchísimas opciones, marcas y precios. Te atienden de primera y te sentís cómodo, como en casa. Colomé. Bienvenido a tu casa. Los conectados más sustentables que nunca, ¿no? Por supuesto, nos encanta esta temática. Y hoy te traemos una cafetería hecha completamente de cartón. Y cuando digo completamente, hablo de mesas, silla, barras. Todo. Y no sé si cubierto, mirá. No sé, a chequear eso. Hay que chequearlo. Toda la estructura de este bar, de este café, es de cartón corrugado. Mi pregunta es, ¿por qué de cartón corrugado? Bueno, dicen los diseñadores que es un elemento poco utilizable para construir claramente, pero que tiene muchos beneficios. Porque es muy versátil a la hora de poder ser diseñado, cortado, maleable y además es biodegradable. O sea, ahí entra nuestra parte sustentable. Exactamente. Y además, uno de los beneficios que tenía era el tema del sonido, ¿no? Sí, eso es algo muy controvertido siempre en los cafés, en los bares, en los restaurantes, que se escucha mucho el bullicio y cuesta estar escuchando con el que estás charlando, con el que estás tomando un café. Entonces, acá el mobiliario permite además hacer aislación acústica. Exactamente. Así que es una idea buenísima para implementar, ¿no? Nos vamos y presentamos esto. En la cafetería Cardboard Bombay, todo es de cartón. Mesas, sillas, barra y hasta las paredes. Aunque suene a una locura, este material es biodegradable y potencia la sustentabilidad que tanta falta nos hace en el planeta. Además, el cartón es muy versátil a la hora de esculpirlo. Es resistente, difícil de romper y absorbe de manera genial el sonido aislándolo. Un lugar ideal para visitar junto a los conectados de Cifras TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final, final de este programa. Nos quedamos sin tiempo, García. Hasta aquí llegó esta media hora. Industria urbana y un compendio de temas que abarcaron muchísimas expectativas a cubrir. Yo reservé acá una unidad en piso. ¿Mirando para allá? Al norte. Yo al este, entonces. Hasta aquí llegó nuestro programa. Gracias por estar del otro lado. Y muchísimas gracias a todos los que semana tras semana nos dan su tiempo para contar en lo que están trabajando. Cultura del trabajo, industria urbana son los valores que defendemos. El mío es piso completo. No, el mío es un dormitorio para que no entre nadie. Allí. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.